Hola buscadoras del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta nueva aventura hierofante y el día de hoy estamos en un hermoso lugar, estamos en Puebla, en el municipio de Cholula. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. Venimos acá porque vamos a buscar lo sagrado en el lugar de nuestra Santa Magdalena. Madrecita Tonantzin en una iglesia del barroco novohispano. Vamos. Vamos a ello. Comencemos esta aventura hierofante aquí en el atrio del lugar de nuestra madrecita, ya que aquí se rendía culto ancestral a Tonantzin, la madre de los dioses. Tonantzin, importantísima figura del culto prehispánico porque, bueno, era madre efectivamente de Ipalnemobani, el dador de la vida, del dios del cerca y del junto. Era pareja, por decirlo así, de Totatzin, así como Tonantzin, Totantzin, es decir, nuestro padre. Y juntos el dios dual o Meteotul, esta fuerza primigenia dual que era la generadora de toda la existencia. Esto me parece de lo más interesante porque estamos hoy, como les decíamos en la introducción, en Santa María Tonantzin, y como podemos escuchar, Santa María es la madre, la madre de todos nosotros, la madre naturaleza, la madre dadora de vida, la madre que da todas las bendiciones a sus criaturas. Y por el otro lado estamos con Tonantzin, como bien lo dice Jaime, en este sentido también es la madre, la madre naturaleza, la madre que da la vida, pero que al mismo tiempo también da la muerte. Y en este sentido me parece hermoso remarcar cómo es que la madre universal es algo arquetípico, es algo que va más allá de las fronteras, es un sentimiento inherente a todos nosotros. Y algo que me encanta es el hecho de decirle lugar de nuestra madrecita, porque el decirlo en diminutivo lo hace entrañable. Es sagrado, porque el sufijo tzin para el lenguaje prehispánico, para el idioma náhuatl, pues indicaba algo reverenciable. Por ejemplo, el señor Cuauhtémoc le decíamos Cuauhtémoczin, que al mismo tiempo quiere decir señor Cuauhtémoc, señor venerado Cuauhtémoc, pero también Cuauhtémito. Y por eso todos nosotros los mexicanos, cuando nos referimos a algo de importancia suprema, o de importancia sagrada, como los alimentos, decimos frijolitos, decimos tortillita, porque es un alimento sagrado. O sea, el diminutivo es reverenciable al mismo tiempo. Y pues nuestra madrecita habla justamente de que es tan reverenciada y es algo tan notable, y es tanto el amor que se le tiene, porque en el sincretismo, pues la Virgen María, Santa María, es la madre del Dios vivo, pues, del Dios encarnado. Y esto, pues, es naturalmente parte de todo un sistema de pensamiento tan poderoso. Ancestral. Ancestral y arquetípico. Esta madre universal, esta fuerza primigenia, creadora, da origen a todas las fuerzas y potencias del universo, del cosmos en general. Así es, por eso es hermosa esta iglesia, porque podemos observar cómo es que tienen, hay unos ríos en la cúpula, observamos el río de la vida, y luego van bajando en los cauces del propio río, y podemos observar que nacen de estos cauces frutos, pero son frutos endémicos, es decir, hay cacao por un lado, o hay guayabas, vemos que hay estos, pues, no son duraznos, son tejocotes, todas estas, manches, exacto, todos. Chiles. Exacto, y sobre todo lo que me parece lo más interesante, son precisamente que estos árboles también dan chiles, y es que, bueno, todos estos frutos y toda esta vastedad de la vida, a través de la nutrición del agua, es precisamente lo que nos da nuestra madre, porque aparte nos gestamos en su vientre, y en su vientre es en una bolsa de agua. Imagínate qué importante es observar este, esta riqueza ornamental, es como entrar a una gruta, literalmente, con estalactitas, con estalagmitas, pero con un río dentro. Las cuevas, como lo hemos referido en otros momentos, que tienen causas subterráneas, es el jaguar de tipo maya, es en los cerros, las cuevas internas de los cerros, siempre se han analogado, pues, a lugares sagrados dadores de vida, y justo de ello, este cielo que estamos viendo aquí, esta cúpula con estos colores azules, habla del cielo del agua, del cielo de Tlaloc. Así es, y que esto es maravilloso, porque cuando, con los mexicas, los que morían ahogados, los que morían por un rayo, de pulmonía, de enfermedades, incluso de la piel, que se referían a enfermedades del agua, pues entonces iban a aquel lugar donde había todo verdor, toda vida, y esto, buscadores del fuego interno, es muy importante, porque qué es lo que buscamos a través de nuestras madrecitas, a través de nuestras mamás, que son amadas y son queridas eternamente, y no solamente nuestra madre que nos ha parido, sino también nuestra madre tierra, aquella que nos da frutos, aquella que nos da la vida, aquella la que nos da precisamente el cobijo para la existencia, e imaginen ustedes lo hermoso que es imaginar ir a una iglesia, más allá de la religión que ella profese, ir a un lugar, a un recinto sagrado, en donde se rinde culto y pleitesía, precisamente a la naturaleza, darle agradecimiento, darle ofrenda, darle todo este lugar sagrado que habita dentro de nosotros mismos, y orar. Fíjate qué interesante esto que dices, porque esto de la oración, pues es una cosa importantísima para el ser, en embargo, imagínense buscadores que cuando nos comemos una fruta, o los frutos de la tierra, estamos comiendo el regalo de nuestra madre, ¿cómo le agradeceríamos el pastel que nos hace nuestra madre, o el alimento que nos prodiga desde que nacemos, la leche materna simplemente, es agradecer a nuestra madre ancestral, el regalo de la vida, la bendición de la vida. A la madre de todos nosotros, a la madre que nos cobija y que nos ha parido, pero que al mismo tiempo va a ser aquella madre que nos recoja, cuando sea el momento, para formar parte de nuevo de la unidad completita. De la existencia completa, pues a las madres todas les dedicamos esta aventura hierofante, que así resulta, venimos a contemplar una arquitectura maravillosa, y salimos regodeados, pues, intensos del regalo de nuestra madre tierra. Nos vemos la próxima, buscadores, si les ha gustado, compartan, denle like, y pues nos vemos la próxima. Un abrazo a su mamita. Claro, un abrazo a su mamita. Nos vemos la próxima. Hola, buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido el recorrido que hicimos en Santa María Tonantzin? Y, bueno, pues, ahorita ya no estamos allá, porque nos pasó que parecía como, bueno, no parecía. Ya estaban chispeando. Ya estaban chispeando y nos dio un poquito de miedo, porque no hay mucho transporte para que nos trajeran y todo. Entonces, ahora ya estamos aquí, en el centro de la ciudad de Puebla, pero, bueno, ahorita les vamos a mostrar tantito de la... Tantito de acá, vamos a voltear acá. Y miren qué hermoso está. Bueno, pues, ustedes saben que es la Catedral de Puebla. Disfrutando de una hermosa tarde, viendo esta imponente catedral, que, bueno, pues, ustedes pueden ver que es muy, muy, muy similar a la Catedral Metropolitana. Sin embargo, esta es, pues, más alta. Es imponente su tamaño y muchos autores la consideran como un tesoro también, no solamente de la arquitectura barroca mexicana, sino como un ejemplo mesoamericano. O sea, como si hubiera... Lo analogan como si fuera Teotihuacán, hecho barroco mexicano. Una cosa impresionante que en algún momento tendremos que hacer una aventura hierofante aquí, porque vean qué hermoso, qué hermosa es. Regresando un poquito con nosotros, pues, ¿qué les ha parecido esta aventura hierofante? Para nosotros ha sido una aventura extraordinaria, porque precisamente algo que nos apasiona muchísimo es ver cómo las religiones se van comparando y van hablando de los mismos eventos que son eventos primordiales, eventos de la naturaleza más natural, por decirlo de alguna manera. Van a hablar del agua, van a hablar de la madre tierra, van a hablar del fuego, van a hablar de cómo los elementos se reúnen. Por ejemplo, en una tormenta hay fuego, de alguna manera, con los rayos, pero al mismo tiempo, porque el rayo puede incendiar el bosque, pero al mismo tiempo es un efecto del agua, pero al mismo tiempo se observa que es algo benéfico para la tierra, y entonces el conjunto, estas tres fuerzas, estas tres deidades, van a traer la nueva vida, que es finalmente lo que nos hace sentir esta maravilla del arte novohispano en Santa María Tonantzintla, porque, bueno, como ustedes pueden ver, lo que se siente es como un cobijo, un cobijo de la madre tierra, que tiene un montón de frutos, tiene rumbos, como vimos con las flores de los cuatro pétalos, también vimos en el techo cómo estaban estos cauces, precisamente de las fuerzas todas de la naturaleza, y cómo se reúnen para sentirnos acogidos, para sentirnos abrazados, en un lugar de recogimiento. Como si fuera una cueva, las cuevas sagradas siempre han sido sagradas, como una gruta, claro, porque en el vientre de la madre tierra, nuestra señora madre, nuestra madre Santa María, es el mismo simbolismo, escrito en las piedras, con la imaginación, con el alma de estos importantísimos artistas, novohispanos, que, bueno, pues, es una cosa impresionante de ver, y de disfrutar en la vista. Así es, y que como pudieron ver, pues no podía, de verdad, no podía faltar esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que de la misma manera es el sincretismo maravilloso entre la Virgen María, con la madre de los prehispánicos, la Virgen Morena, reunida en una misma fuerza, que es que nos sentirnos queridos, sentirnos amados, sentirnos abrazados, y pues definitivamente por eso es tan amada, es amada desde tiempos ancestrales, y esta es precisamente la fuerza que quisimos compartir con ustedes, más allá de la historia, de la historia, historia de las conquistas, más allá de la historia de las guerras, las muertes, pues sí, sabemos que hay conflictos, como todo el tiempo, en todos lados hay conflictos, las fuerzas de la naturaleza son duras, son de golpe, y son de guerra, entonces, bueno, más allá de todas estas cosas conflictivas, pues bueno, hay que ver lo sagrado, lo sagrado en lo que tenemos al día de hoy, lo sagrado en lo que debemos de recuperar, y definitivamente recuperar todo aquello que hemos olvidado, o hemos perdido, pues porque tenemos cierta cantidad de prejuicios, o juicios que son muy, muy lógicos que tengamos, pero vamos a hacer de un lado un poquito esta, es que el niño está muy juguetón, pero bueno, perdón, más allá de todos estos juicios que tengamos acerca de todo aquello, vamos a ver con ojos claros, con ojos amorosos, pues toda esta maravilla, es lo que tenemos y es lo que debemos disfrutar día a día, y justamente es encontrar lo sagrado en lo cotidiano, y que bueno, pues es el propósito de las aventuras hierofantes, compartir con ustedes de todo, de todo, de todo, de todas las culturas, de todas las religiones, y de todos los lugares en donde encontramos, precisamente como Jaime dijo, lo sagrado en lo cotidiano, y ahorita vamos a encontrar lo sagrado en un mole poblano, porque no nos lo vamos a perder, así que denle like si les ha gustado, compártanlo, y nos vemos en la próxima, cuídense, un abrazo, hasta luego.